Bueno, soy Ezequiel Ceballos, me dicen el changuito, el chango Y bueno, contento de estar en el club más grande de todos Así que nada Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Decido, me enreo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, la mejor está Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Franci en The Beat Matando a los males y chones Perreo, haganlo bailen Franci en The Beat Y creen que es lo que está el music Y creen que es lo que está el music